Los afiliados al Seguro Social Campesino reclamaron directamente al Presidente de la República por la ejecución de obras y por políticas que consideran necesarias para sus actividades productivas. Ocurrió durante la ceremonia de celebración de los 50 años del Seguro Social Campesino en la provincia de Malaví. Allí el Presidente de la República justificaba la eliminación del subsidio a la gasolina Super. Los ricos no necesitan subsidios. Los que necesitan subsidios son los pobres. Decíamos que se trataba de un festejo, pero de repente, a gritos, algunos de los invitados a la celebración interrumpían el discurso del Jefe de Estado. Es inafectable que tengamos dispensarios que tienen un médico intolerante. Que se apruebe la ley de las comunas. Las comunas no reciben recursos. Y la situación se generalizó. Docenas de pedidos, de reclamos para el Presidente Moreno rompían con el protocolo y él que intentaba dar respuestas. La mejor noticia que tenemos en este momento es que sus pensiones tendrán incremento cada año en el mismo porcentaje que el salario básico unificado. Después, quienes reclamaban a gritos contaban el porqué de sus protestas. En la provincia de Los Ríos somos 75 mil afiliados al seguro campesino. Y apenas contamos con 28 médicos. No es posible que el maíz haya bajado hasta 8 dólares cuando el costo de producción es 17.50. Así, sin lograr terminar su discurso, el Presidente dio por concluido este evento en el que la ciudadanía aprovechó para hacerle conocer directamente algunas de sus inconformidades. Y sí, eso no estaba en ninguna agenda, pero es que para dialogar, cualquier momento es bueno. En este sector de esmeraldas, aquí en Aguaclara, el quintal de cacao no sirve para nada. La gente se está muriendo de hambre porque no tiene plata para comprar los productos de primera necesidad. En el gobierno del economista Correa costaba 100 dólares el quintal de cacao, ahora cuesta 30 dólares. El quintal de maracuyá, el kilo de maracuyá, costaba un dólar, ahora cuesta 16 centavos que no alcanza para nada. A despertar, pueblo ecuatoriano, por el amor de Dios, nos están viendo la cara de idiota. Los dirigentes de las organizaciones campesinas rompen filas con el gobierno en los peores términos, hablan de al menos 5 mil despidos y medidas que no apoyan al campesinado, al agricultor y al pescador artesanal. No está gobernando por la soberanía nacional, está gobernando para un grupo minúsculo de la oligarquía, de la burguesía de este país. Y por lo tanto, rechazamos estas medidas que afectan directamente al plato y al bolsillo del pueblo ecuatoriano.